Roilán Cruz Oliva es un oficial de la seguridad del estado residente en el municipio de Antilla, provincia de Holguín. Su trabajo principal es dirigir los mecanismos de represión contra el movimiento opositor en la zona para enervar el auge de descontento popular contra el gobierno de La Habana. De sus órdenes salieron las golpizas recientes a Eber y Adrián en Vanes. Roilán cuando me bajó del carro de él, me bajó agresivamente dándome empujones delante de las personas que pasaban del pueblo y me sentó en un asiento en el salón de espera donde habían personas del pueblo y empezó a darme golpes. por la cara donde me ha dejado leccionado un ojo, la parte de la cara y no puedo tragar porque me leccioné al morderme, al apretar la boca, la cara. Donde las personas que habían allí, muchos se levantaron y salieron para afuera porque no podían soportar al ver a este hombre dándole golpe a otro hombre y yo sin levantar la mano. Roilán me dijo que estos días que vienen ahora, a partir de la detención y de los golpes que nos dieron, que vienen a la fecha de la muerte de Zapata y esos días, él estaba pagando golpes, que no iba a detener, era golpe y golpe, que es lo que tiene para eso, para eso es golpe para nosotros. También en fecha reciente. Fui golpeado en la tarde de ayer por José, un inspector, frente a mi mamá, me cayó a una piedra, me dio en el pecho que me fracturó el tórax, me fracturó el tórax, después me dio una piedra en la boca, me partió los dientes y me partió el gas por dos partes. Hasta la fecha, la policía política manipulaba la denuncia realizada contra el agresor paramilitar José Ángel Zandívar, quien anda libremente por las calles del poblado de Biharú, territorio bajo jurisdicción del jefe militar Roilán Cruz. Pero no solo, estos actos se le atribuyen directamente. Personalmente llevó a los miembros de la HADO Ariel Cruz Meneses y Rafael Meneses Pupo a sus oficinas y con palo en mano la emprendió contra los mismos. Estoy sentado en el asiento y viene Roilán por atrás y me da duro en el pecho y de ahí me da por la cara y me tira al piso. ¿Quién es Roilán? Roilán es el segundo jefe de enfrentamiento del municipio urbano. ¿Qué grado tiene? No sé el grado que tiene, sé que es el segundo. Y entonces ahí me tiró al piso y me cayó a patada por las costillas, por donde quiera, al igual que a Ariel le caen a patada ahí en el piso y lo golpean también. Luego yo salgo calera abajo o dando traspié con Arielito. Y entonces yo en la situación que veo a Arielito botando sangre por donde quiera, lo remorco hasta la carretera que pasa por el frente y luego nos dirigimos al hospital donde ingresan Ariel y a mí se me toman placas de la cabeza. Y luego allí fue tomado el hospital por la policía política. Y ya por la tardecita le dan el altar y él con una situación terrible y venemos por la casa. Otras víctimas de Roilán lo constituyen el matrimonio de Gertrudis Ojeda Suárez y Joandris Ricardo Naoki Mir del poblado de Vanes. Y fuimos conducidos para la seguridad del estado. De ahí llegamos, mi mujer la dejaron abajo y a mí me subieron, me rodearon toda la seguridad del estado y la policía y me dio un golpe contundente un policía que le dicen caja cuarta. El número de chapa es 21691. Y ahí fuimos golpeados, empujados, maltratados por el Teniente Coronel Roilán Cruz Oliva, me haló por el brazo, me dio fuertes golpes en la espalda y en la cervical para introducirme adentro del LADA con chapa OTD-213. Aprovechándose de eso, el Teniente Coronel Roilán Cruz Oliva me golpeó también en el suelo. Y se llevaron a mi esposo para golpearlo nuevamente porque él me lo dijo a mí, me dijo, la golpiza de tu esposo es hoy, le toca hoy. Así mismo me dijo el Teniente Coronel Roilán Cruz Oliva, tú por ahora te quedas ahí, me dijo. Después al cabo de una hora aproximadamente me subió a mí también para la seguridad del estado. De ahí nos dejaron, a mi esposo y a mí, hasta las seis de la tarde aproximadamente. Asimismo denunció Víctor Quindelán la golpiza proporcionada a su persona por el militar de la policía política Henry Borrero en una oficina de Antilla cuando fue arrestado y conducido al cuartel de esa zona. De ahí me llevaron a la oficina de la seguridad del estado y fui encerrado y golpeado cobardemente por este oficial de la policía política Henry y me golpeó mucho en la cabeza, en el pecho, me dio golpes por las costillas y me dio tres fuertes manotazos en el ojo izquierdo, el cual ahora tengo mucho dolor en la cabeza y parece que me aumentó la presión del ojo y estoy muy adolorido por estos golpes porque me duele toda la parte del pecho. A Roilán se le responsabiliza de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, preso político muerto en una huelga de hambre en el 2010 cuando protestó por el traslado de la cárcel de Holguín hasta la tenebrosa prisión de Kilo 8 en Camagüey. Una decisión impulsada por Roilán. ¡Viva Cuba, vive! Reportó Anderra y Guerra Blanco para la Inquevisión Cuba.